Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karly para todas esas personitas nuevas por acá Gracias nuevamente por darle click a unos más de mis videos, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo Y como pudieron ver en el día de hoy vamos a estar probando unos productos coreanos Y nos vamos a estar haciendo un maquillaje al estilo coreano Estos productos me llegaron ya hace un tiempito, solo que no había tenido como la oportunidad de sentarme aquí para grabarlos Porque tenía esto como que guardadito por ahí y ahorita me di cuenta que lo tenía y dije Oh, ¿saben qué? Vamos a grabar, vamos a probar estas cosas, estos productos coreanos Que me da mucha ternura al verlos, siento que el maquillaje coreano es tan cuchi, es tan bonito Como que los empaques lo hacen tan tan lindos que uno como que se enamora Pero eso sí, obviamente yo no estoy como que tan acostumbrada a como que ese maquillaje coreano Ya ven ustedes que los asiáticos, no tanto los coreanos, los asiáticos en general siempre se maquillan muy sutil, muy sencillo Muy makeup, no makeup, cuando yo me maquillo, makeup, bastante makeup Entonces no soy como muy fan, pero por supuesto hay que probar cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes Why not? A lo mejor y algo de aquí me gusta, a lo mejor me encanta y me fascina Y me empiezo a maquillar así, quién sabe Así que el día de hoy vamos a estar probando estos productos coreanos de la marca Kaja Como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal al botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comer Y bueno, como les decía, vamos a estar probando los productos de la marca Kaja Creo que se llama, déjenme chequear bien Sí, se llama Kaja Y por acá tengo unos productitos que ellos me estuvieron enviando Por cierto, abajita en la cajita de información les voy a dejar los links en mi link de Amazon Lo pueden encontrar por si ustedes están interesados y les gusta cualquier cosa que nos estemos probando el día de hoy Y algo que estoy viendo es esto Miren esta cochura Esto es un cintillo para el cabello y es de gatitos Que por cierto, yo tengo varios de estos porque la verdad me encanta Y espero que mi cabello no esté tocando mucho el micrófono Porque veo que se pega ahí y no vaya a ser que suene ahí un poco raro Pero me estuvieron enviando este cintillo Es un headband, como les digo, súper cute Como viene aquí en su cajita Y bueno, es así Espero lo vean bien Esto siempre se los digo Pero en mi pantalla siempre se ve demasiado blanco Pero cuando lo pasa en la computadora Está bien el clip Pero ahí está ¿No los ponemos o no nos los ponemos? Yo digo que sí Vamos a ponérnoslos porque Si nos los enviaron es para que nos los pongamos Pero no me quería como desordenar el cabello Pero no importa, no pasa nada Vamos a colocárnoslos Creo que este me gusta más que el que yo tengo Porque el que yo tengo es como que las orejitas no se quedan Se caen y este no Este queda ahí paradito Así que está bastante bien Está perfecto Vamos a ver ¿Qué viene por acá? Porque honestamente no tengo como idea de lo que viene Porque nuevamente les digo Esto me lo estuvieron ya enviando hace tiempo Y como que no sé qué es como tal lo que hay Algo que sí estoy viendo Es que como tal No viene base No viene corrector Entonces yo voy a estar pasando a hacerme el rostro rapidito Y regreso con ustedes para que podamos probar estos productos Ahora sí ya con el rostro hecho Me puse la base, el corrector y las cejas Porque como les mencionaba aquí No me estuvieron enviando nada de esas cosas No me lo estoy sellando Porque por lo general Los coreanos les gusta ese look así dewy Como que jugosito No mate Entonces no me lo estoy sellando Y porque la mayoría de las cosas de los coreanos Si no me equivoco Son en crema Precisamente para hidratar la piel Todo lo de ello es que hidrate Que se vea jugosita la piel Así que por eso no me lo estuve sellando Vamos a empezar por ¿Qué será? ¿Nos hacemos primero los ojos? ¿O terminamos la cara? ¿Saben qué? Vamos a hacernos primero los ojos Why not Así que déjenme acercar a la cámara Y vamos a empezar a jugar con las letras Que nos estuvieron enviando por acá Ya con la cámara un poquito más de cerca Vamos entonces a jugar con los ojos Para los ojos veo por acá Que estuvieron enviando dos paletas de sombras Y enviaron por acá este que es un pigmento Yo quiero que ustedes aprecien las cajas de los productos Son súper lindos Son súper cute Este en particular me gusta bastante Porque no sé si puedan ver que tiene como Es como que escarchado Lo único malo de esta caja Es que no puedes como que apreciar mucho lo que dice Porque es escarchado y las letras son blancas Yo siento que lo hubiesen hecho como un color más oscurito Para que se pueda apreciar Por eso yo estaba así como que ¿Y esto qué es? Tenía que buscar como que el lugar perfecto Y hasta todavía no puedo como que Ver perfectamente qué es lo que es Pero sí sé que dice que es un pigmento para los ojos Dice por acá que se llama Mystical 05 Por lo que veo Debe ser algo como medio moradito Vamos a ver si es verdad Uh, miren cómo es el empaque Este está demasiado cute Es como que todo miniatura Está demasiado lindo, demasiado cute Y bueno, vamos a ver Dice por acá Moon Crystal Vamos a colocarnos un poquito acá en la mano Para que ustedes puedan ver Ok, ahí está No sé qué tanto lo pueden apreciar Déjenme difuminarlo un poco Ahí está Sí lo pueden apreciar o tengo la luz muy alta Ay, no sé Esto es muy complicado A veces no sé Lo voy a poner acá Más lejito Para que ustedes lo puedan ver Como pueden ver Es una sombra en líquido Y pueden notar que sí Definitivamente tiene bastante pigmento Y esto está súper lindo Porque es de ese pigmento o sombra Que se le llaman holográfico Que depende de la posición Tiene diferentes tonalidades Entonces pueden notar que Este es como un moradito Y cuando lo mueves Tiene como esos reflejos Como azulado Este está divino Está espectacular Pero todavía no sé Qué nos vamos a hacer en el ojo Entonces vamos a ver Estos dos que estuvieron enviando Por lo que veo Estas son paletas Que vienen con tres tonalidades Pueden ustedes ver acá Tenemos este que es más nude Y tenemos este que tiene Tonalidades más coloridas Vamos a abrir los dos Por supuesto Obvio Carol Este se llama Gela Azalea Y tiene como les digo Tres tonalidades Tiene el 01 que es el Crystal Petal El 2 que es el Ruby Sky Y tenemos el 3 que es Major Grape Esos son los nombres de las sombras Y OMG Miren esta cosa tan cute Oh my god Ven qué chiquito Qué compacto es Y vienen tres sombras Esto es algo que me encanta Me fascina Porque a veces cuando nos vamos de viaje O cuando vamos a un lugar Y nos queremos llevar maquillaje A veces llevarse una paleta Así de sombras Es como que Wow Es bastante Porque obviamente Te ocupa demasiado espacio A diferencia de hacer algo más compacto Más chiquitito Que lo pones ahí Y te caben mucho más cosas Para poner en ese bolso de maquillaje Nuevamente les digo Al tener algo así Pues casi que te ocupa Casi que todo El bolsito de maquillaje Así que este está demasiado ingenioso Wow Miren Tiene un espejito ahí Como pueden ver ustedes Y tenemos acá Esta tonalidad Que es un rosa Metálico O metalizado Por acá Tenemos un fucsia Y este es Completamente mate Y por último Está Este otro Que también pueden ver Que es una tonalidad mate Entonces tenemos Dos tonalidades mates Y una con shimmer Cosa que es perfecto Podemos utilizar el rosa Como tono de transición El morado Como para dar profundidad Y este en almendra De los ojos Esto está súper ingenioso Vamos a ver Esta otra Paleta Que si ustedes pueden ver Pueden notar A leguas Que son de mis tonos Tiene tonalidades Como nude Pero vamos a ver Como es cuando lo abramos Y este Se llama Mocha Spirit Tiene la 01 Que es la Dizzling Bronze La Rich Expresso Que es la número 2 Y la número 3 Deep Jamp Así se llaman Las tonalidades De esta paleta Miren que bello O sea Una preciosura De paletas Vamos a abrirlos Todos para ver Ok Nuevamente Tenemos Su respectivo espejo Nuevamente La primera sombra Un tono con shimmer O metálico En la parte de abajo Tenemos esta tonalidad Cafecita mate Y más abajito Tenemos esta otra tonalidad Que es un tono Como vino Pudiese decirles Definitivamente Este me encanta Y definitivamente Este está bastante útil Para llevártelo contigo De viaje Porque precisamente Son tonalidades Que son más neutras Para hacerte un look Que te pueda combinar Con cualquier outfit O con cualquier prenda Que tú cargues A diferencia de este Que por supuesto Este tiene tonalidades Más como llamativos Pero definitivamente Están espectaculares Están súper bonitos Y si miro para allá Es porque como tengo Mi pantallita Estoy acá rato Mirando hacia la pantalla Pero están súper Súper lindos Ahora estoy como que Uh ¿Qué utilizo? O qué looks Me voy a estar haciendo Mejor dicho ¿Será que combinamos Las dos paletas? Yo creo que si vamos A combinar las dos paletas Voy a empezar entonces Como tono de transición Esta tonalidad La 02 Eso sí Verse en este espejo Es un poquito Complicado Porque es bien Bien chiquitito Entonces Vamos a ver Si logro Usarlo Aunque viendo bien La cosa La puedes usar Pero para cada ojo No Yo creo que no Voy a utilizar mejor Mi espejo Porque siento que Al verlo así Tan chiquitito Como que me mario Un poquito No sé si es porque Tienes que estar Como que bien Enfocada Concentrada Viéndote En un solo ojo No sé Pero vamos a usar Ese tono Que les digo Como tono de transición Voy a botar Un poquitito El exceso Y vamos a colocarlo Sobre la cuenca del ojo Ahora que lo estoy pensando Uh Creo que agarré De más Ahora que lo estoy pensando Bien Los coreanos Sinceramente Ellos no se hacen Las looks Así como normalmente Nosotros no los hacemos Ellos se hacen looks Bien Bien sencillos Así que Saben que Vamos a hacernos Un look así Bien bien sencillo Normalmente Ellos Lo que se hacen Es que se colocan Una sombra Y literalmente Un poquito de brillito Y eso es todo Entonces Agarré Esa tonalidad Cafecita Y la puse En toda El párpado móvil Quiero comentarles Y quiero decirles Que se me hace Un poquito difícil Difuminarlo Porque yo no me estuve Sellando El párpado móvil Con nada Tengo el corrector Ahí Entonces está Un poquito mojado Y puede que haga Que se complique Un poquito más Para difuminar En la almendra De los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Y vamos a colocarlo Sobre la almendra De los ojos Esto es para dar brillito Así es normalmente Como ellos se lo hacen Es más Yo siento que normalmente Ellos se hacen todo Como con los dedos Este tiene como Un subtono rosadito Por supuesto Me dice Gustavo Utilizar el otro Que tiene a lo mejor Un subtono más Como cafecito Pero a la misma vez Pues tampoco Quería dejar pasar Esta otra paleta Y también pues Lo quería usar Así lo va a estar dejando No me lo va a estar Difuminando con brocha Ni nada por el estilo Sino con el mismo dedo Lo va a estar difuminando Porque nuevamente Le digo prácticamente Ellos Así es como Se difuminan las sombras Con el dedo Partecita de abajo Nuevamente voy a utilizar El mismo tono El café oscuro Pero me voy a poner Muy poquito Muy muy sutil Como para dar Un poquito De sombreado Y ya Listo Así me lo va a estar dejando Un look Que no es Bastante caro Pero así Me lo va a dejar Bien sencillo Bien natural Por llamarlo así Y por acá Nos estuvieron enviando Un kit Que viene con Un eyeliner Y viene con Un Eyeliner stamp Dice por acá Uh Esto está interesante ¿Qué será? Como así Quiere decir que viene con algo Como para que se te haga Más fácil hacer El delineado Me imagino Así viene El producto Tengo por acá El wing Eyeliner stamp Pueden ver que es Un delineador líquido Y por acá Tenemos Estoy confundida Los dos se llaman Wing Eyeliner Pin Este por alguna razón Dice Derecha E izquierda Oh Es que sí Definitivamente Viene con La estampita Para hacerte El delineado Y viene Derecha E izquierda Para utilizar Pues cuando Te lo hagas En el ojo derecho Y el otro lado Para cuando te hagas El ojo izquierdo Esto está Wow Bien interesante Aunque anteriormente Lo he probado Con qué marca Lo he probado No me acuerdo Mucho con qué marca Lo he probado Pero sí sé Que lo he probado Con alguna marca En estos momentos Momentos No recuerdo Muy bien Pero bueno Vamos entonces A empezar Con este lado Que es el derecho Así que Vamos a sacar Nuestra estampilla Que como pueden ver Se ve algo así Es literalmente Una estampita Estoy confundida A ver Así yo creo Que va Vale Ahí está Ahí lo pueden ver Vamos a hacernos De el otro lado Ahí está De este otro lado Les quiero comentar Una cosa No sé Que tanto Me guste Esto De Lo de la estampita Sí puedo entender Que es más fácil Para algunas personas Que les cueste Todavía hacerse El delineado De gato Pero por lo menos Este lado Me gustó Pero este lado Me hizo la estampita Muy como redondita Entonces traté De como que Arreglarlo un poquito Y ahora Creo que Lo empeoré No sé Honestamente Creo que No Se ve tan igual Entonces Como que Eso de la estampita No soy fan Honestamente Pero Nuevamente les digo Siento que Para algunas personas Pues puede ser De mucha ayuda El delineador Les puedo decir Que está Bien bueno Me gustó bastante Siento que la punta Es perfecta Es precisa Para hacer un delineado Y también está Bien Bien negrito El delineador Como tal Sí me gustó Pero la estampilla Como tal No sabría Si lo usaría O no Ya me puse El rímel Y también me estoy Colocando un poquito De la primera tonalidad Que viene en esta paleta Sobre el lagrimal La verdad Este tono Está espectacular Y yo creo que Hubiese ido Mejorcito Con lo que Nos estuvimos haciendo En el ojo Pero bueno Así voy a quedarme Me estoy colocando rímel Por supuesto Saben que casi No tengo pestañas Así que casi No se me ve Nada Pero bueno Así se va a quedar Vamos entonces A terminarnos El resto del rostro Con los productos Que nos estuvieron Enviando por acá Vamos con El bronceador Que es Este que está Acá Y este se llama Sherry Vamos a ver Cómo es por dentro Miren qué bonito Está Estos productos Coreanos Están demasiado Cute Y algo que Nuevamente les repito Es súper chévere Cómo lo hacen Como que todo Bien compacto Para que sea más fácil De llevar contigo Y está Espectacular Vamos a ver Cómo es Ok Esto se ve Algo así Como pueden ver Es un cushion Y por eso es que les decía Que por lo general Los asiáticos Les gusta utilizar Cosa más en crema En cushion No les gustan tanto Los polvos Esto que está acá Me supongo que se debe Abrir Ok Da vueltitas Y miren Esto O sea Al igual que el delineador Viene también Con una estampilla Pueden ver Ustedes ahí Wow En forma de estrellita Y como les digo Esto es el bronceador Así que Vamos a colocarnos A ver Qué tal Ok Lo aprietas Uuuu Miren eso Se ve Y tiene pinta Que agarró bastante Producto Y tengo un poquito De miedo Vamos a ver Ok Me lo voy a colocar Así de esta manera Esto yo creo Que más que todo Es para que Te lo coloques No como para que Lo uses Para difuminar Ni nada Por el estilo Entonces Voy a agarrar Y me voy a colocar Un poco Por supuesto De este lado Tengo más que acá Porque Fue donde agarré Primero Voy a agarrar Otro poquito más Para colocar Acá en la frente Ok El color Viéndolo así Siento que se ve Bastante Bastante bien Voy a colocar un poco Acá para tapar La papada Con una brochita Voy a ir Difuminando un poco El color Definitivamente Me gusta mucho Está bien Bien Bonito Porque precisamente No es Si ustedes se ponen A ver No es muy Cálido Es un poco más frío Pero sin embargo Tiene un poco De subtono cálido Y bueno Ahí lo pueden ver Si se puede notar Un poco Como les digo Pero bien Bien sutil El color Me gustó Está bien bonito Sobre todo Siento que Para el diario Si tú eres ese tipo De personas Que te gusta Maquillarte Al diario Pues está Bien bonito Bien sutil Está perfecto Y esto Como lo hicieron Está bien interesante La verdad Me gustó Mucho Por acá también Nos estuvieron enviando Un rubor Yo me imagino Que el rubor Debe ser igual Que el bronceador Pero eso Lo vamos a estar viendo Y este es el 05 Y se llama Sass Wow Si definitivamente Es igual Que el bronceador Pero pueden ver Que tiene Un corazoncito En vez de una estrellita Vamos a ver El color Este color Es un color Bien coral Vamos a ver Como se ve En el rostro Nuevamente La estampilla Pero en forma De corazón Vamos nuevamente A agarrar Un poco De el producto Ahí está Y vamos a colocar Un poquito nada más El rubor Si Con una sola Agarradita Fue más que suficiente Para colocar Y bueno Todo también depende De cómo a ti Te guste Porque A mí en lo personal Me gusta que Los rubores Sean más sutiles Sí O sea Precisamente Así Como Es este Me encanta Bien bien sutil Un poquitito Nada más Y también Se pueden fijar Que no tiene Nada de brillitos Esto es algo Que también siempre Les comento Yo no soy muy fan De cuando los bronceadores O los rubores Tienen brillitos Definitivamente El bronceador Y el rubor Están excelentes Se los recomiendo Muchísimo Y el empaque Pues ni se diga Está Súper Súper mono Vamos ahora Con el iluminador Que sí sé Que me estuvieron enviando Por acá Que por cierto El iluminador A diferencia De el bronceador Y el rubor Sí se ven un poco Diferentes O sea La caja es totalmente Diferente Es como más grande Y dice por acá Roller glow Wow Roller glow Se llama Cosmic laundry Así es como se llama Y vamos a ver De verdad Que tiene un roller O sea Un rodillo Vamos a ver Ok Este se ve Algo así Oh my god Miren Que cosa Más hermosa Viene con Un espejito Como pueden ver ahí Viene con Un rodillo Y al abrirlo Tenemos el iluminador Que honestamente Viendo el iluminador Me asusta un poquito Que por cierto En la caja Precisamente Tiene como dos tonalidades Está un dorado Y rosado Y viéndolo aquí Definitivamente Sí Es dorado Y cuando lo mueves Es rosado Esto está bien interesante Pero lo más lindo Y lo más cuchi Para mí Es este rodillo Vienen dos Para que lo cambien Me imagino Este está demasiado Chévere Pero esto está bien Interesante Como A ver Como Como me lo colocaría Como así ¿Verdad? Ok No siento Que esté agarrando O a lo mejor Ya está agarrando Y yo no me doy cuenta A ver Déjenme seguir dándole Ok Creo que ya Está empezando a agarrar Como que hay que calentarlo Un poquito Ok Sí Hay que como calentarlo Un poco El producto Y ya ahí agarro Un poco Entonces vamos a colocarnos Aquí un poquito Nada más Ok Es bien sutil Como lo pueden ver Ahí Sí lo pueden ver Sí se nota Creo que hasta En cámara Se nota un poco más Que como se ve En persona En persona Casi no se ve Lo que más veo yo Es que Tengo como que Algo rosado Ahí Y eso es precisamente Lo que les digo Que no me gusta Cuando son así Los productos Porque Entonces A lo mejor En cámara Se ve diferente Pero en persona También se ve De otra manera Entonces se ve más El reflejo rosado Más que El dorado En cámara Se ve que ilumina En persona No siento Que ilumine mucho Siento que se ve más Como una cremita Brillosita Como algo húmedo Que te estás colocando Ahí Que un iluminador Pero nuevamente Les digo En cámara Sí pues se aprecia Diferente Ya ven que A veces Las cosas que Se ve en cámara A lo mejor En persona No siempre Pues es igual Así que El iluminador Como tal No siento que Me encante Mucho Que digamos Y esto De el roller O sea Está bastante ingenioso Está bastante cute Se ve súper Súper lindo Pero No siento Que sea tan Como tan útil Me pareció más útil El rubor Y el bronceador Que el iluminador Pero nuevamente Está bien ingenioso Lo que quisieron hacer Bien cute Pero personalmente Para mi gusto personal No me gusta Mucho Y ya por último Para terminar Con los productos De caja Estuvieron enviando Por acá Un moisture Melt Lip O sea Un labial Vamos A por supuesto Colocarnoslo Y este Se ve algo Así Dice caja Este es En la tonalidad A ver si dice Que tono es O si se llama Crazy for you Loco por ti Dice acá Oh my god Miren que belleza Tiene Un corazoncito Esto está demasiado Demasiado Cute Como les digo Los coreanos Por lo general Siempre hacen Cosas así Demasiado Lindos Que de verdad Llaman la atención Y que de verdad Son cosas Totalmente diferentes A los que estamos Acostumbrados A ver por acá Este está demasiado lindo Y bueno Este se saca Así de esta manera Que sinceramente Que se salga así Yo no sé Si me encanta O no Porque imagínense Estar aquí Como que Con el sonido Aquí Creo que es un poquito Fastidioso Siento yo Y a veces Cuando sacas Productos de más Porque a veces Puedes sacar Como que Productos de más Entonces Como que ya no hay vuelta atrás Ya no lo puedes Meter otra vez Entonces Hay que tomar eso En cuenta Pero vamos a ver Cómo se ve el labial Y si tiene color Si tiene color Wow Oh my god Y es bastante Moist O sea Bastante hidratante Quiero que ustedes Lo pueden ver ahí Voy a sacar Otro poquito más Del producto Ahí va Ahí va Oh my god Se me va a casar el dedo Y vamos a terminar De colocar Aquí en los labios Y bueno chicos Estas fueron las cosas Que me estuvo llegando De caja ¿Qué les puedo decir? Un poco diferente Para lo que yo estoy Acostumbrada a usar Ustedes saben Que a mí me encantan Los maquillajes Que son más como Dramáticos Más Trabajados No sé Por llamarlo así Y como me pueden ver Ahorita Ustedes Se pueden dar cuenta Que es un maquillaje Bien como natural Bien sutil Algo que Puedes utilizar a diario O si no quieres Colocarte tanto maquillaje Lo puedes utilizar así Y se ve bien O sea El rostro se ve bastante bien Se ve saludable Se ve jugosito Y la verdad Pues no está Para nada mal Eso sí Tengo que comentarles Lo que me gustó Y lo que no me gustó Definitivamente El iluminador No es algo que Les recomendaría No es algo que Para mi gusto personal Me gusta mucho Y está Como nuevamente Les dije Está súper cute El empaque Como lo hicieron Está bien ingenioso Y es algo totalmente diferente Que por supuesto No hemos visto Por acá en el mercado La estampilla Para hacerse el delineado De los ojos Pues la verdad Está chévere Porque sí ayuda Un poco A esas personas Que les cuesta Hacerse ese delineado De gato Pero sin embargo Siento que El que yo he probado Anteriormente No sé si era de Yuya Creo que sí Era de Yuya No me acuerdo Creo que sí Ese que yo probé De Yuya O de otra marca Que yo estuve probando Ese definitivamente Me gustó más Que este ¿Por qué? Porque este tiene la punta Como la esquinita De los ojos Es como muy Curviadito Entonces Siento que al ser así Entonces uno siempre Tiene que retocar un poquito Esa parte Y a veces Al tener que retocarlo Es cuando te embarras Es cuando vas Y sigues dando Y dando Y el delineador Te queda como que Hasta acá Entonces Esa estampita Como tal No soy fan No me encantó tanto Pero de resto Les puedo decir Que todo está Increíble O sea El bronceador El rubor Está buenísimo El labial Las sombras Están muy bonitas Muy ingeniosos Eso sí Tienen que tomar en cuenta Hay que sellarse Como que primero Antes de usarlo Porque si no Te va a costar muchísimo Muchísimo Para difuminarlo Pero de resto Pues está bastante bien La verdad que sí Eso es todo Por el día de hoy Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Como siempre No olviden darle like Si les gustó este video Comentar allá abajito Que me ayudaría muchísimo Mandar un emoji Saludando Lo que sea Ayudaría muchísimo Al igual que compartir el canal También me ayudaría muchísimo Poco se les olvide Seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subimos vlogs diarios Si me quieren conocer Más fuera de estas cuatro paredes Me pueden seguir por allá Se los dejo en cualquier parte De la pantalla También síganme En mi página de Facebook En donde subimos contenidos También en mi Instagram Que también por allá Pues interactúo un poquito más Del día a día con ustedes Y por supuesto En mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.